Una ley de Texas que prohíbe la atención médica para firmar el género a jóvenes transgénero entrará en vigencia, así como estaba programada este viernes. La ley entrará en efecto el primero de septiembre a pesar del fallo de un juez del Distrito Estatal la semana pasada que indica que la ley, el proyecto de ley del Senado 14, probablemente sea inconstitucional y discrimina contra los jóvenes transgénero. Esa decisión llegó después de que varias familias, grupos de defensa y médicos presentaran una demanda para detener esa ley. Sí fue temporalmente suspendida, pero la Oficina del Fiscal General de Texas apeló rápidamente la decisión al Tribunal Supremo del Estado, que dictaminó temprano el jueves que la ley estará en efecto hasta que se alcance una resolución final. Bajo esta ley, a las personas transgénero menos de 18 años se les prohibirá el acceso a bloqueadores de la pubertad y terapias hormonales, dos de las formas más comunes de atención médico para afirmar el género. Esto significa que muchas personas podrían ver una interrupción a sus tratamientos existentes y que muchas otras no podrán obtener ayuda médica de este tipo. Estos tratamientos son respaldados por la Academia Estadounidense de Pediatras y la Asociación Médica Estadounidense, entre muchas otras asociaciones médicas establecidas. Estadounidense de Pediatras y la Asociación Médica Estadounidense de Pediatras